El alcalde de Buga, Julián Andrés La Torre Herrada, habló sobre los Juegos Panamericanos de la Juventud 2021 y de Buga como sede en la disciplina del patinaje. Tenemos que pensar en esos Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021. Buga va a ser la sede principal de esos Juegos Panamericanos en la disciplina de patinaje. Y contentos, hombre, de este patinaje le tenemos mucho cariño. Esta pista que la construyó el hoy senador, exalcalde John Harrell y nosotros que construimos con ayuda de Coldeportes y Gobernación esta gradería para más de 2.800 asistentes posibilitan estos eventos tan importantes como ese Panamericano.